5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que siga anhelando nuestra visita y pido un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad guía mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más ahí en el sagrario vela jesús todas las noches en silencio esperando la llegada del alba y de algunas personas que lo amen para repartirles sus tesoros de gracias escondidos en su corazón porque el sagrario contiene todos los tesoros de dios ahí están los almacenes llenos y son inagotables porque no vas a misa porque no comulgas porque no te arrodillas ahora mismo en el lugar donde te encuentras y te diriges al jesús del sagrario mira hacia la iglesia y dile así dios mío que haces ahí todo el día en la santa eucaristía que haces en las noches silenciosas solitario en la blanca hostia esperándome porque tanto me amas y porque yo me siento tan angustiado por los problemas y creo que tú te has olvidado de mí en qué pienso en qué me ocupo porque me siento tan solo si tú eres mi compañero de camino ahora he comprendido que tú me amas y me esperas y seguirás esperándome sin cansarte jamás porque tienes todo tu tiempo exclusivamente para mí señor aumenta mi fe en tu presencia eucarística lléname de tu amor ven a mi corazón yo te adoro y yo te amo yo sé que tú estás siempre conmigo y que contigo ningún vendaval y ninguna tempestad podrá destruirme dame fuerzas jesús yo te amo perdóname mis pecados yo sé que si estoy contigo tengo conmigo la fuerza del universo porque tú eres mi dios o misterio bendito prodigio de amor sacramento admirable fuente de vida jesús eucaristía que vacía estaba mi vida sin ti ahora he comprendido que tú eres mi amigo y quieres abrazarme todos los días en la comunión por eso yo te prometo ir a visitarte todos los días y asistir al gran misterio de amor de la eucaristía quiero ser tu amigo amigo de jesús eucaristía en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado alabemos y demos gracias en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento bendito sea el sacratísimo corazón de jesús en el santísimo sacramento corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierta a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús que te ama y te haga amar corazón divino de jesús convierta a los pecadores salva a los moribundos libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús se mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús o corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confortanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege a nuestras familias sagrado corazón de jesús se conocido se ha amado se ha imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría se ha amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sacratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía dulce corazón de maría sé mi salvación oh dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos continuamente en nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado alabado sea el santísimo sacramento del altar en los cielos en la tierra y en todo lugar señor jesús me presento ante ti como soy te pido perdón por mis pecados me arrepiento de ellos por tu bondad perdóname en tu nombre perdón a todos los que me han ofendido renuncio a satanás a los espíritus maléficos y a todas sus obras me entrego por completo a ti con todo mi ser señor jesús ahora y siempre te invito a entrar en mi vida te acepto como mi señor dios y salvador cúrame cámbiame en cuerpo alma y espíritu ven señor jesús cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del espíritu santo te amo señor jesús te alabo señor jesús te doy gracias te seguiré cada día de mi vida amén bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea en el santísimo sacramento del altar bendito sea el espíritu santo consolador bendita sea la excelsa madre de dios maría santísima bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de maría virgen y madre bendito sea san jose su castísimo esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos amén bendito sea su esposo ayúdica sea sea del ﷺ bendito sea el nombre de maría cantina rastrón bendito bendito sea el nombre de sus esposo bendito sea bendito персонаж bendito su